Música Hemos tenido un total de 100 alumnos, 60 de la universidad americana y 40 nuestros y estaban divididos en 10 grupos. Tuvimos una primera reunión online, claro, hubo que compaginar la hora de allí con la de acá. Lo que hicimos es hacer grupos con una americana y un español para poder trabajar conjuntamente y dividirnos el trabajo. Para mí ha sido una buena experiencia de intercambio y de hacer un contacto y de plantearnos, bueno, de conocer otro país completamente distinto en el que sí que tenemos referencias, pero sí más a través de una persona distinta y de otra cultura distinta. We had a lot of lessons learned and I think that's what it's all about. The COIL is a way that we can become, how we can develop student learning outcomes on an international level and so how we can speak in terms of, you know, patient safety is something that's international. We all care about patient safety. Me sorprendió el hecho de que ellos se involucraron muchísimo con nosotros, que están súper atentos. En cuanto al idioma hemos estado hablando en inglés, pero también había la suerte de que muchos entendían español, entonces se nos ha hecho fácil el tema del idioma y además ha servido para practicar, que siempre viene bien. Nuestra idea el año que viene es repetir con ciertas mejoras que nos han sugerido los propios alumnos de aquellos que consideraban que podría funcionar mejor y la idea es el año que viene, pues plantearlo, empezar antes a plantearlo y coger esas ideas de mejora y aplicarlas. This cool opportunity was excellent for my students and for me as a professor, I grew so much in terms of ways that I can approach and reach students. And I look forward to doing this call again next semester.